¿Un loco de clase baja? ¿Un abogado? ¿Un zapatero judío? ¿Un médico? ¿Un complot de la Casa Real? Más de 130 años después se continúa sin saber la identidad de uno de los asesinos más famosos de la historia del crimen. El día de hoy hablaremos del infame asesino Jack el Destripador. Ponte cómodo y suscríbete para más vídeos como estos. Empecemos. Durante los últimos meses de 1888, el barrio londinense de Whittechapel vivió una auténtica ola de asesinatos. Entre agosto y noviembre, se llegaron a registrar en la zona hasta 11 muertes con parámetros similares, aunque solo 5 de ellas fueron atribuidas a Jack el Destripador. Se le atribuyeron estos homicidios ya que encajaba a la perfección el modus operandi del asesino. El 31 de agosto de 1888, Charles Cross, de 39 años, conductor de profesión, salió de su casa en Doveton Street, Londres, para ir a trabajar. Eran las 3 y media de la madrugada, y la oscuridad envolvía las calles que Cross recorría cada día, o aquella misma hora. A pesar de la escasa iluminación, al llegar a Woods Row, Cross detectó un bulto que estaba junto a un portal. De lejos parecía una lona vieja que alguien había dejado tirada. Pensando que quizá le sería útil para el trabajo, Cross se acercó a inspeccionar el bulto. Pero, a medida que se acercaba, empezó a reconocer una forma humana. Cross pidió ayuda a otro hombre que caminaba al trabajo, y juntos comprobaron que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer. Estaba tumbada boca arriba, con las piernas estiradas, y la falda subida hasta la cintura. Viendo que poco podían hacer ya por ella, y que iban a llegar tarde al trabajo, le taparon las piernas con la falda, y acordaron informar del hallazgo al primer agente de policía que encontrasen. Lo que al parecer ninguno de los dos, advirtió era que la mujer tenía un corte en la garganta tan profundo que su cabeza, estaba casi separada de su cuerpo. Pero, ¿quién fue esta mujer la que tuvo un trágico final? Median Nichols, de 43 años, no había tenido una vida fácil. Tras un largo matrimonio, Nichols dejó a su marido y a sus cinco hijos, y se vio sola y sin recursos en una ciudad sin compasión. La falta de ayuda y las dificultades para mantener un trabajo la llevaron a prostituirse en las calles de Leastend para poder pagarse una habitación, algo de comida, y el alcohol que necesitaba para soportar su propia vida. En ocho años, Nichols cayó en el alcoholismo e indigencia que la atrapó por completo. La noche en la que Charles Cross, encontró su cuerpo en una de las calles que frecuentaba, Nichols se había tropezado con un final tan trágico como lo habían sido sus últimos años. Porque, aquella noche, ella se convirtió en la primera víctima del asesino más famoso de la historia, Jack el Destripador. En el Londres victoriano, la vida era muy dura para las clases desfavorecidas. El trabajo bien pagado escaseaba y el exceso de población obligaba a la gente a vivir una con otra. La prostitución y la pobreza estaban muy extendidas, y el crimen era muy común en esos tiempos. Este era el Londres sucio y decadente que las altas clases no veían, y que los crímenes de Jack the Ripper colocaron en las portadas de los diarios de toda Inglaterra. El barrio de Whittechapel, en la zona este de la ciudad, era un laberinto de callejones donde malvivían 80.000 personas. Fue aquí donde el Destripador cometió sus actos atroces. Sus crímenes obligaron a la alta sociedad británica a volver la mirada a lo más oscuro de los bajos fondos de la capital imperial, para descubrir la existencia de una Gran Bretaña distinta, humillada, pobre y olvidada. El funeral de Merian Nichols tuvo lugar en secreto. El motivo, evitar la presencia de periodistas en busca de detalles morbosos. La prensa había publicado los detalles de la autopsia de Nichols. En ella, se reveló que había sufrido un nivel de sadismo inhumano. Lo mismo les pasó a las otras cuatro víctimas canónicas de Jack, Annie Echabman, Elizabeth Stride, Catherine Edoe-Simer y Jane Kelly. Lo curioso es que todas sus víctimas tenían un estilo de vida similar. Prostitutas ocasionales, alcohólicas, desamparadas, sin ningún familiar. Su método de asesinato es precisamente uno de los pocos detalles que sí se conoce de la historia, porque la manera de matar a sus víctimas era uno de los rasgos más distintivos, y espeluznantes, de Jack el Destripador. De hecho, su crueldad sin precedentes, y la manera en que la prensa la hizo pública, fue en buena parte responsable del pánico levantado tras sus asesinatos. No sólo mataba, sino que parecía experimentar en el cadáver. Su método asesino era el siguiente. Comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima de una cuchillada. Acto seguido, abría su cavidad abdominal. Entonces, en la mayor parte de los casos, pasaba a extirpar sus órganos. El informe del examen postmortem de Annie Chapman, la segunda víctima de Jack el Destripador, decía lo siguiente. El abdomen había sido completamente abierto. Los intestinos se habían sacado del cuerpo y colocado sobre el hombro del cadáver. El útero, la parte superior de su zona íntima y dos tercios de la vejiga no estaban. No había rastro de estas partes, y las incisiones eran cuidadosas, evitando el recto. La manera en que se había utilizado el cuchillo parece indicar grandes conocimientos de anatomía. Pero el asesinato no era suficiente para Jack. También parecía tener un extraño gusto con las vísceras. En una ocasión, el asesino envió a las autoridades una carta acompañada de un macabro regalo. Medio riñón. Aunque fue imposible determinar si pertenecía a una de sus víctimas, sí se verificó que era un riñón humano. La carta, que iba dirigida a George Lusk, presidente de un comité de vigilancia callejera formado por voluntarios, decía así. Le envío medio riñón que tomé de una mujer. Lo he conservado para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy bueno. Si espera un poco más, quizá le envíe el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué. Firmado. Atrápeme si puede. En cuanto a su perfil criminal no hay demasiado consenso en torno a la personalidad de Jack. No obstante, Thomas Bond, un cirujano británico que colaboró en la investigación de los crímenes de Wittechapel, elaboró un perfil criminal del asesino para ayudar a su identificación. Estas fueron sus conclusiones. El asesino debe haber sido un hombre fuerte, muy frío y temerario. No hay pruebas de que tuviese cómplices. En mi opinión, debe ser un hombre que sufre ataques periódicos de manía homicida erótica. Es muy probable que su apariencia sea la de un hombre inofensivo, de mediana edad, vestido de manera respetable. Aunque el perfil criminal del Dr. Bond ha sido ampliamente aceptado por los estudiosos, su descripción de Jack el Destripador no fue suficiente para identificarlo. Hoy en día no se ha podido revelar la verdadera identidad de este asesino, pero lo que yo sí creo es que se pudo haber tratado de algún cirujano de su época, por la manera de haber cometido sus crímenes, más que todo por haber sido muy cuidadoso en sus cortes y en su extracción de viseras. Es posible que hayan muchos estudios, pero a la final es poco posible de que se conozca su identidad. Por el momento la identidad de este asesino se quedara en las sombras, en las mismas sombras las cuales acechaba a sus víctimas.